Aunque no cuente, vale Si me sale bien, pues ya la subiré Yo sigo hablando por si acaso, vale Pero me mola, me mola A lo mejor no lo subo en segunda parte, vale Y lo pongo como opción para que lo veáis Y pongo, segunda parte que podríais haber visto Ese ya no estaba por ahí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Belón! ¡Belón, belón! ¡Belón, belón! ¡Belón, belón! Lo estaba oyendo ¡Belón, belón, belón! ¡Belón, belón, belón! ¡Qué puta madre! ¡Eh! ¿En serio? Ese sí que estaba ahí troleando la exerción Hijo de p*** Hijo de p*** ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Por lo que iba diciendo Llevo dos días sin subir vídeo porque estoy muerto Tengo una migraña que es que, que de verdad Estoy que roba algo para nada Estoy que roba algo para nada No te he visto Toma, chaval Que va con el sniper y va con la MSMC Hay que ser guarro, tío Ese es el guarro antes que se ha quedado ahí esperando Como un cerdaco Cerdaco, men Cerdaco, men ¡Sal, sal! Cago en tu tía No, no, pero si he disparado dos veces Casi tenía un 1 a 1 ¡Ah! He salido ahí Me pensaba que Yo creo que subir esta parte, ¿vale? Aunque Porque me va a salir del p*** ¡Va, te dao! ¡Súbate otra vez! Nada, nada Es un gay Es un gay Es un gay Míralo 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 Está ahí ¿No es un hitmarker? Es el hitmarker ¡No! Joder ¿Dónde están? ¿Dónde están? Joder Cuando tengo la disención, como no estoy acostumbrado Me pongo ahí a salir a saco ¡Ah! ¡Yalo! El de la MSMC Me cago en tus muelas Coño de frito Coño de frito Coño de frito No, hombre Toma Toda la vez ¡Ah! Bueno, 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 bueno 18-25 Somos segundos del equipo, ¿eh? Eso dice mucho del equipo de mierda Pero bueno Bueno, people Si queréis que suba más partidas así ¿Cuándo? ¡Uh! ¿Cuándo? ¿Cuándo así en directo? Me lo decís, ¿vale? Yo ¡Ah! ¿Dónde? Estoy perdidísimo A mí partidas buenas no me van a salir Pero al menos me divierto Eso Eso lo garantizo Vamos Me lo estoy pasando pipa aquí grabando Sí, porque mola esto de hablar Aunque Distraiga a que te cagas El hablar Pero bueno Si os bola yo haré más Tanto si queréis juego de armas O cosas así Yo creo que veáis cosas diferentes, ¿no? A lo que estáis acostumbrados a ver Porque seguro que veis mucho Partidas ahí súper buenas Y eso al final yo creo que ocurre, ¿no? Porque siempre Empieza la partida y ya sabes quién va a ganar ¿No? Yo creo que eso le quita gracia Creo que lo mejor de todo es entretenerse mientras juegas ¿No? Y que el que te estoy viendo también se divierta Que sea entretenido ¡Buah! Si te he dado Pero vamos, chaval Cómetelo, anda Toma Gracias por cogerla, ¿eh? Eres súper amable, tío El enemigo tiene Mis huevos ¡Buah! 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 ¡Chaval te iba a reventar! ¡Uy! ¿Dónde estoy? Bueno, bueno O sea, he tenido una potra De que no hubiera nadie aquí Vale, vale Vamos, eh Vamos, vamos, eh Vamos, eh Saco Paco, ¿eh? Vale, vale Me quedo tu paquete, ¿vale? No, no, tío El tonto de siempre, ¿eh? Por favor, le tengo una manía Va a venir el tío del paquetito Vendrá Ahí está No sé si me ha visto Creo que sí ¡Ah! ¡Un coche! Le ha salido un coche ¡Qué cabrón! Le ha salido un coche ¡Fucking car! ¡Fucking car! Cuidado que va con la ligera el tío O sea que Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene, que viene, que viene ¡Toma! ¡En toda la ruca! ¡En toda la ruca! ¡Espues ese ahí! ¡Empredita, tío! Vale Vamos cargando cartuchillo a cartuchillo Siempre hay que cargar un cartuchillo ¿Dónde están? ¡No! Bueno, te he dado y lo sabes, ¿eh? ¡Uh! Te he dado y lo sabes ¡Qué raro que nadie esté aquí! ¡Súper raro, tío! Bueno, mientras me vayan dejando cancha Yo voy a ir con cancha ¡Ah! 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 ¡Qué malo eres! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Guau, guau! Estaba flipando De que nadie me daba Estaba flipando Ha sido todo épico esto ¡Qué fuerte! O sea Me estaba disparando como cuatro tíos a la vez Y no moría De una manera súper inexplicable No, no Que yo paso de manteras, tío Paso de manteras, tío Bueno, se ha acabado la partida He matado mucho menos en la segunda parte Pero me he divertido mucho Me he divertido mucho Y eso es lo que fue Así que nada, people Voy a hacer una cosa ¿Vale? A partir de aquí Digo Si queréis que os suba a la primera parte Ahí la segunda parte De esta partida Me lo decís ¿Vale? Y la subo a parte Así como un vídeo extra colateral ¿No? Del reto Así que people Ya sabéis La gente que es nueva Que sepáis que esto es un reto semanal Esta vez lo he hecho multijugador Pero lo suelo hacer con bots Pero creo que lo voy a hacer más en multijugador Vosotros diréis ¿Vale? Así que es un reto semanal Que yo os propongo Para que me superéis a mí No es lo más importante Superarme a mí Sino que seáis El mejor de todos los suscriptores Que me han aprobado el reto ¿Vale? Cuanto más seáis Mejor Así ganáis una promoción semanal Hasta que yo tenga Gane dinerito con esto Que cuando gane Pues tendréis regalos Tendréis regalos Sí, así que Cuanto más participéis Antes Antes habrá de esto ¿Vale, people? Pues hala Ya sabéis Dadle a like Comentad, suscribiros Y compartid más Vale una sonrisa Que una Nuclear Oh yeah Si te quieres divertir Tú solo Dale a like Tú solo Dale a like Y suscríbete Pao